Mi niños, bienvenidos a un nuevo video en mi nueva mansión. Mota, ¿puedes mostrar un poco de mi nueva mansión, por favor? Eso para nada, muchachos, es una mansión que me prestó un amigo mío multimillonario para grabar este video y que quede mucho más interesante que jugar en mi apartamento de 65 metros cuadrados. Para nada. Pero bueno, muchachos, hoy, como ven en el título, vamos a jugar escondites en mi nueva mansión. ¿Qué es mía, cierto, Mota, que es mía? Sí, claro. Listo, es mi mansión. Así que, muchachos, la mansión es gigante, marica. Esto es una sala que está afuera, esto es otra sala que está afuera. Primero las vistas, Mota, por favor. La mansión es de tres pisos. Es uno, dos, la terraza y un piso subterráneo, ¿sí o qué? Marica, es tan grande que yo niquiera conozco mi propia mansión, eh, Ave María. Así que, señores, voy a ir al búnker a presentarles los participantes de este video. Venga, Mota, vamos para el búnker. Bueno, se pesa mucho, marica. No me acordaba que eso pesaba tanto, weón. Bueno, esta es mi cocina, muchachos. Sí, es mi cocina. Hay humildemente, muchachos, por aquí está mi sala. Con unas figuritas de... ¿Cómo es que llama este weón? ¿Starboy? Astroboy. Yo solo las compré, weón, y ya no me fijé quién eran. Ni siquiera. Vea, este es mi cuadro, que lo hizo Alec. Es un cuadro para mi primo J Balvin, por eso es mi gente y todo. Es un cuadro que demuestra toda la plata que tengo y por eso tengo esta mansión, que para nada es prestada. Vea, este es mi primo, y es que José Osorio, J Balvin. Y este es mi otro primo, mejor conocido como DJ Poppe. Esos son mis primitos, weón. Pues, para que no sabía, esta casa no me la prestó DJ Poppe para grabar esto, para absolutamente nada. Pero bueno, este es el búnker. Esto básicamente es literalmente un búnker, marica. Ahí no escucho una mierda. Y aquí adentro tenemos a los marihuaneros participantes el día de hoy. Así que, señores, les presento a los participantes de esta mierda de video. Oh, qué hijueputa emoción, ¿eh? ¿Quién se murió, marica? Míratelo, míratelo. Señores, hoy vamos a jugar con un esclavo, el niño, un habitante de Bello, un habitante de la calle y una cucuteña. Así que, muchachos, les voy a explicar. Hay una mujer en mi video con los reyes. Estamos avanzando, muchachos. Bueno, les voy a explicar más o menos cómo va a ser eso. Va a ser un escondite toda la vida, marica. O sea, ahorita vamos a jugar un jueguito ahí para ver quién empieza buscando. Se puede en toda la casa, después allá afuera. Afuera hay un bosque, marica. Estamos allí arriba, acá al campamento de la guerrilla, ¿cierto? ¿Qué decís, Maxi? Ey, pero Román no puede jugar afuera porque está muy oscuro y usted tiene ventaja. No me ve, huevón. No es oscuro, soy de blanco. Ah, bueno, sí, él está de blanco para que no tenga mucha ventaja. Bueno, vamos a hacer eso. Y el primero, o escuchen. Maxi nunca debe jugar a escondido americano. Cada vez que usted encuentra a alguien se lo tiene que ver ya, ¿eh? Bueno, entonces la cuestión es que el primero que encuentren es el que va a quedar, listo. Cada uno de ellos va a grabar con sus celulares su pop, por favor. Bueno, entonces listo, vamos a repartirlo una vez. O sea, vamos a escoger quién queda. El primero en ser encontrado es el que queda en la siguiente ronda. Yo voy a poner una regla muy grande y es que no zapean, parce. No se puede zapear. Listo, sin zapear. Listo, vamos a dar sin zapear. Listo, vamos a escogerlo de la siguiente manera. Hagamos esto, vea. Yo soy el uno. Usted el dos. Usted el tres. Cuatro. Cinco. Seis. Y siete. ¿Quién tiene a Siri? Te da los números, no al siete, a Siri. Oye, Siri, dime un número del uno al siete. El dos. Quedó Maxi. ¿Ah, yo era el uno? No, yo era el uno. ¿Qué? Pero lo vas a encontrar muy fácil, güey. No importa, el primero que encuentre pierde. Póngase un tema de tres minutos y a los tres minutos salió a buscar. Cuenta acá afuera, cuenta acá afuera, cuenta acá afuera. Ya no viene. Mierda, qué cara de chinga vos vivís aquí. Digo, yo vivo aquí, esta es mi mansión. No, la verdad estoy un poquito paniqueado porque me pusieron a contar. Estoy súper paniqueado porque no sé por qué desde chiquito me da miedo contar. Pero bueno, yo sé que los van a encontrar a todos. Bueno, muchachos, vamos a continuar con esta mierda. ¿Qué decís? Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Hola, hasta mi point of view. Se lo juro que me voy a esconder en un lugar donde nadie, nadie me va a encontrar. Espera, ni idea, les voy a mostrar dónde me voy a esconder que a mí nadie me va a encontrar. Mierda, más grande estoy yo por toda la casa, güey. No me persigan, hijo de pedo. Uy, te apagaste el flash, cara de chimba. Ey, pero ¿cómo vamos a estar los tres acá arriba? Bueno, en este momento estoy pensando dónde esconderme. Esos pendejos me siguieron. Creo que mejor me voy de acá, yo creo que me voy de acá. Me voy de mierda en las medias, está mojado. Yo lo tomé en cuenta de algo y es que esto es un bosque donde me muerdo una culebra, güey. Ojalá sea una culebra que me devuelva vergón. Esta mierda está remojado. Marica, estoy escondido en toda la puta intemperie. Me estoy muriendo del frío, tengo ganas de miar, no me veo. Tampoco pensé en algo y es que ahora no faltaba con los rayos de Maxi. En la casa tiene menos sensores, ahora un sensor de sus melees y me mete tres tiros. Yo me voy a meter acá en este baño, marica. Pues de hecho me voy a cagar, que tengo unas ganas de cagar tan hijuepo. Que empieza mierda. ¿Sabes qué dónde dicen? Yo digo que voy a encontrar uno por acá en estos momentos. Y esa puerta la dejaron mal cerrada. Acá hay uno. Ay, no hay nadie, tengo miedo, güey. Hola, estoy en mi escondite. Yo creo que acá no me van a encontrar. Espero que no, luego me reporto. Sí, Valeria tiene cara de que escondería Tina ahí en la mitad de esos colchones. De todos los lugares que hay en esta casa me viene a esconder en un bosque. Estamos aquí yendo para abajo, pero no lo veo. ¿Cómo así? ¿Se puede también ir en el bosque? Sí. Uy, qué mierda. Hijo de puta, me siento ver grills acá, gonorrea. Estoy en este momento, en el bosque de la casa de Maxi. Un lugar inhóspito. Me duelen los pies. Me acaba de picar una hormiga, os lo juro. ¿Será que chequeamos afuera? Sí. Ay, qué mierda. Empecé a subir por acá por las escaleras para que no me escuchen más. Voy a subir por el otro lado. Ese hueco es muy fácil, la verdad. Ok, se fueron. No sé, voy a meterme aquí. Increíble estrategia, dice ya. No me dije, hay alguien acá. Ok, son las 3.34. Me encuentro en este momento en el cementerio de Santa Bárbara. A las afueras. ¿Qué me trago un bicho? ¿Qué fue esa mierda? Igual cuando vengan a dejar a alguien me van a encontrar a mí. Así que me tengo que correr de acá, sí o sí. Ok, yo me doy cuenta. Si él sale, ¿por qué allá abajo se prende la luz? Ustedes no ven una monda. Pero yo sí. Qué lindo me es. Creo que me voy a esconder allá debajo del escritorio porque aquí me puedo ver muy fácil. Ahorita tengo una picazón de ano que no se imaginan, marica. No sé si por haber estado arrollado tanto al rato así, pero como que me está picando un poquitico lo que viene haciendo el fundillo. Ok, nosotros vamos a salir, por ejemplo. Creo que no viene nadie todavía. Ay, paja, pi. Entonces creo que por ahora está buscando abajo nada más. Pillado peli, güeyón. No, es que son tan malos perros escondiéndose. Ya, Juan. Juan, ma. Ese ne***o. Vea que estaba ahí, güeyón. Se acabó de esconder. A nadie. Véalo ahí. No. Grábalo, grábalo, que no vayas a pear. Está traigardeada. No solamente nadie, solamente yo. Lo he hecho porque soy muy traigar y aquí no me va a encontrar nadie. No sé si de pronto el Guti esté aquí abajo. Porque el Guti es el único que sabe de este cuarto. No me pregunten por qué. No, no creo que se haya metido nadie ahí. No. Bueno, el que se haya metido ahí ya ganó, güeyón. Uno, porque me da miedo buscar. Y dos, porque no sé. Lo he escuchado cerquita. Lo he escuchado cerquita, pero no sé, no los veo. Pero el intento lo he escuchado de cerquita. Han pasado alrededor de 20 minutos. Y todavía no me han encontrado. No sé si encontraron a los demás. Ahora me reporto cuando pasen otros 10 minutos. No hay nadie, güeyón. Increíble. Parce, he buscado en toda la casa. No, sino que ahí me da miedito. ¿Me empezamos a ayudar ya o qué? Bueno, ya nos ponemos a ayudarlos acá todos. Porque no fueron capaces en su propia casa. Yo creo que ahí sí hay alguien, sino que está atiendas de la puerta. ¿Hay que caer a alguien? ¿Ya miraron por acá por abajo? No. Ya vamos. Ay, véanlo. Ay, véanle el Gucci. Vale. Marita, ¿dónde está Pablo? Sí, Valeria. Una probadita rápida. ¿Dónde mierda me viene a meter? Miren. ¿Dónde putas estoy? Ahí están, ahí están, ahí están. Acá han de pasar, acá han de pasar. ¿Qué es esos hijos de putas que se hicieron? Se metieron a mi cuarto y están culiando. Yo chiquito, creía que el sexo funcionaba así y que la mujer le metía la vagina al mano. Súper turbia. Sí, güey, eso está vaciado, perro. Hay que busquemos bien afuera. Algo me dice que están afuera. Entra, la que van a pasar todos por aquí. Todos, todos. Venga, venga. Esto parece una excursión, güey, como si estuviéramos buscando a alguien, perro. Creo que solo falto yo, porque ahí vienen como 30 personas. Creo que solo falto yo. No han podido. ¡Pablo! Dale, dale, dale. Allá, 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 mira. Allá, 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 allá. Qué piro, papá, vos. Qué putas. Sí, Mari, que es lo que hay en cuenta y viene en medio. Aquí el niño es un niño. Ah, no, pero ya, ya Valeria ganó. Bueno, no hay que buscarlo. Vale, ganó. Vale, ya tomó esta mierda muy en serio, Mari Cali. Era muy trajado. Mari Cali, en ese bosque. Qué miedo, ese bosque, gonorrea. Ey, un video bien chimba para pedir likes y grabar en ese bosque. 20.000 likes y hacemos un ritual satánico en ese bosque. Chicos. Qué putas. No. No. Qué putas. No. ¿En dónde? Qué putas. Gané. Yo sabía que había. ¿Cómo haces nada? 20.000 likes y grabamos un 24 horas acampando en ese bosque allá. No va a ser para nada extremo porque es un bosque literalmente en la mansión mía. Pero ¿saben qué podemos hacer? Ya ropa y todo y como baldes de agua. Y así lavamos la ropa más anotada. Y tenemos sexo. Vean, les voy a decir algo. Yo no tenía ni puta idea dónde esconderme. Me metí detrás de las matas que está allá y fui a grabar y se me prendió el flash. Y vi que Maxi hizo... Y yo, huevo. Y salí corriendo. Literalmente leí toda la vuelta a la casa y me vine para acá, espera que ustedes se fueran. Me escondí en esa esquina de allá y me subí y me metí abajo en el escritorio. Oye, oye, una regla. En el bosque no. O sea, dentro de la casa y en el parqueadero aquí arriba. ¿Listo? Bueno, ¿quién quedó? ¿Qué? Yo. Mota acá, vamos por acá al baño. Marica, es que es la una y cuarto de la mañana, huevón. Ese bosque da miedo, mota. Marica. Oye, a Román en TikTok le salió una vieja. Como con una toallita. Llega y se hacía así y se le veía la cuca, huevón. Se pidió que no haya podido ir por donde TikTok. Pige verá. Estamos ya en la segunda ronda. Se demoraron un poquito en encontrarme, pero bueno, espero más. Esperemos que no me encuentren de primero. Estoy descaso. Estoy descaso y estoy pensando pura tierra de todos. Bueno, voy a ver dónde ver que me puedo esconder. No sé cómo putas peli va a buscar. Pero creo que me voy a esconder acá. Yo creo que me voy a meter aquí atrás de esto. No la voy a traigar de ver tanto. Me voy a meter acá y me voy a quedar aquí. Así, bonita. Quita la camisa para que no me vean. Ya están escondidos palos y Maxi. Qué negro de camufla, huevón. Mira, tío. Mira, tío. Román. Está en camiseta. Bueno, muchachos, ya pasaron tres minutos. Ellos ya se escondieron y yo procedo a buscar. Como yo soy un chico bastante precavido, yo sé que hay alguien aquí en el búnker. Estoy 100% seguro, bueno, que hay alguien aquí en el búnker. Vamos a empezar aquí abajo, a ver. Ok. No, había unas botas, marica. Creo que había alguien ahí. No me había dado cuenta que por acá se ve todo muy puta. Me toca moverme. Sigo así, me toca moverme. Literalmente estoy en un baño de una habitación random. Vamos a ver si me encuentran. No se ve nada, pero me voy a meter aquí en este hueco de plantas. No, me voy a encontrar acá. Me roncho. Venga, miremos por acá afuera. Ay, caray. Bueno, ya dijimos que afuera no me puede. Bueno, ya se fueron. Es momento de cambiar de lugar y meterme otra vez al búnker. Yo no veo a nadie. Que se va a peando, hijo de puta. El progón no es una adicción. Oye, ya entiendo por qué le da miedo a Maxi buscar, huevón. Da miedo. Y más esos putos pájaros que suenan si da miedo, huevón. Voy a meter aquí debajo de esta mesa. Aquí, perfecta. Acaban de poner pluma, pluma, gaji. Allá se están riendo. Hijos de pu... ¿Por qué abrieron esta puerta, no? Sí, está la puerta abierta, sí. Sí, es por eso. Allá. Bueno, creo que hayan dos maricakios. Bueno, ¿qué es de los dos? ¿Vas a quedarlo? Voy a encontrar los dos al tiempo. No, quedamos los dos. ¿Me ayudan? Ah, quedan pues los dos. No, no, no. Entra para el vlog porque fue el primer. Maxi ya quedó. Maxi ya quedó y se fue el primero que vimos. Mota, acompáñame por acá primero. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Ahí está Maxi contando cómo lo encontraron. Y a mí no me apoyaron, pero marica. Muy ciegas. Yo sé que Román y Guti están arriba en el tercer piso de mi mansión. A ver, pensemos. Valeria es la más traigar de esta mierda. Ella es pequeñita. Ella cabe en cualquier lado, huevón. Pero Guti es gigante y es hijo de perra. No cabe en cualquier lado. Estoy 100% seguro que los tres que quedan faltando están arriba en la terraza. Quiero salir de aquí. O sea, literalmente estoy. Escondido en las matas. Aquí al frente donde encontraron a Pablo de San Maxi. Me voy a mover de aquí porque hoy van a zampear. Mota de mía, usted que vive acá. Digo, está vivido mucho aquí en mi mansión, huevón. Soy el mayordón prácticamente. Alguien le tuvo que haber pasado para el búnker. No. No. Eso no es ruido, sí. ¿O qué? ¿Debo el carro? No creo. Yo también escuché la Luisa, aprendí. No le puedo creer. Es que se quitó la camiseta, marica. Es que por eso no lo veía. Porque se quitó la camiseta y le digo, es perra. Y él es de... Es que estaban Pablo de San Maxi y que los encontraron. En serio. Yo aquí todo este tiempo. Hijo de puta. La ganadora eminente. Jota, no veo a nadie. ¿Dónde está la metida Valeria, marica? Guti, ya ganó, huevón, salga. Han pasado como 25 minutos. No me lo he encontrado. No creo que Valeria haya hecho la misma, ¿no? No. No le puedo creer. ¿Cómo está? ¿Ya hay todo el puto juego? Ya hay todo el hijo de puta juego. Yo no le puedo creer. Bueno, es que vale, Naguti que ya ganó. ¿Qué salga? Literalmente tengo mensajes de todos diciéndome que salga. Todos me están diciendo que salga. No sé, no me pudieron encontrar. Hola. Ya era el último. De bueno, ¿y cómo no me han encontrado? Ya estaba por ahí. Bueno, gané la segunda ronda. Voy a dejar una prueba y es que literalmente me voy a esconder en el lugar más visible posible. Y si Pablo no me encuentra, definitivamente es una hueva. Se los jura. Muchachos, última partida. Vamos a ver el diseño que Valeria. Bueno, ganador de la segunda ronda. Vamos por la tercera. Uy, Marica, no te va a ver. No, no la va a ver. No la va a ver. No la ve, no la ve. Marica, no la va a ver. Vamos a buscar. A mí no me ha tocado buscar acá nunca en la vía. Yo no conozco bien esta casa. No sé. Yo no sé dónde meteme, weón. Vamos a quedar acá. Y le voy a ir dando vueltas en los carros, weón. Esto definitivamente es ser demasiado traído. Estoy en toda la puerta de la casa. Imposible que no me vea. Listo, ya estoy acá escondido. Esperemos a ver que ojalá no me encuentre. Acá no tiene como esconderse de nadie. La chimba, pues. Ah, no puedo creerlo. La niña. Valeria, ¿puede salir de ahí, por favor? Pero Valeria tiene pies muy grandes, weón. Ay, gonorrea. Es usted, qué putas. Yo le he tatuaje y pensé que era el brazo de ella, marica. Perro, ¿usted cómo ocupó ahí abajo? Me encontraron. Oye, el puto. Hola, Guti. Tenemos al segundo encontrado. La verdad, estamos siendo muy eficientes. Me parece a mí. Bueno, los que quedan son muy grandes. No creo que... Ah, no, Valeria es chiquitica. Hasta no se me haría raro que hay que poner una maricada de estas. ¿El cuarto del perro vale o no vale? Sí. Yo tengo que revisar bien cara de chimbas. No he visto al negro, no he visto a Feli, no he visto a Valeria. ¿Dónde están esos hijos de perra? No he visto a Feli. No, la chimbas con los reas, ¿sabes qué tienen que ir a derecho? No, acá no están, huevón. Acá no están. Arriba. Por arriba del baño. Literalmente me ponen a la derecha lo que yo decía que me iban a hacer. ¿Eso es serio? ¿Es serio? ¿Eso es serio? No me han podido encontrar, encontrar una peli. Yo soy acá todavía, puer chau. Literalmente acá soy puer chau. Marica Valeria está muy traigarnea. No sé cómo es tan chiquitica. Niño, cuando encuentro uno de los dos, gana. Sienta la presión, hijueputa, porque subí. Cara de chimbas. Ay, no puedo creerlo. El negro. El día hace que lo vi riéndose. ¿Para qué pelo nos dientes? Sí, literal. Hijo de perra. A ver, ¿dónde estaba? No me digas que está acá metida o algo, no. ¿Deba de la mesa? Valeria. No, es que está piruada, muy bajita. Valeria, una pregunta. ¿Dónde es esa camiseta tan bonita que tienes? Peligrip. Ay, gonorrea. Ese fue nuestro camarógrafo estrella, muchachos. Mota, lo pueden encontrar en Instagram. Bueno, muchachos, hasta aquí el primer escondite en mi nueva manchón que para nada es de Maxi. A ver, ¿cuántos likes para una segunda parte? 25 mil. ¿Cuántos? 25 mil, pero sí vamos a hacerlo de acampar. Bueno, y si quieren también que grabamos algún videito en el bosque, está acampando. Tienen que dejarlo también en los comentarios, digan como si, graban en el bosque, no sé qué. Así que, muchachos, sin nada más que decirles, El Pelícano y Maxi. La parche. Román. Nos despedimos, muchachos. En pantalla están viendo los Instagram de todos para que nos sigan. Y sin nada más que decirles, El Pelícano, los quiero mucho. La buena. La buena. La buena. Un saludo.